Andrew Stordy es un emprendedor, pero también un fanático del café. A sus 32 años inventó una máquina que no solamente muele los granos de café, sino también los tuesta. Esto implica que los consumidores pueden comprar los granos directamente de los granjeros que los cosechan. Queremos comprar el café y a la vez ayudar a la gente a producir café de mejor calidad, lo que implica que podrán cobrar más dinero y al mismo tiempo crear un negocio que sea rentable. Andrew pasó parte de su infancia en Burundi y por eso sabe de primera mano los problemas que enfrentan los productores. Aquí las familias siembran pequeñas cantidades de café en pequeñas parcelas de tierra. Hacen todo el proceso manualmente, recogiendo los granos, seleccionándolos y lavándolos para dejarlos prontos para ser exportados. Los granos de café son de diferente calidad. Algunos están demasiado maduros y empiezan a fermentarse. No son buenos. Lo que ellos no pueden hacer es procesarlos, que es la etapa en la que se registra la mayoría de las ganancias en la industria cafetera. Así que si los consumidores de café pueden tostar los granos en sus casas, más dinero podría llegar a los granjeros. Pero más allá de la venta directa, existen otras alternativas que los productores pueden tener en cuenta para sacar más provecho a sus cosechas. El comercio directo es una buena idea. Podría funcionar realmente bien, pero existen muchas otras maneras de hacer que los productores obtengan un buen negocio. Podrían ser los dueños del procesamiento, como el modelo de Divan Chocolate, en el que los productores son dueños de parte de la compañía, incluyendo la marca y el marketing. Entre tanto, Andrew y su socio perfeccionan su máquina tostadora antes de lanzarla al mercado. Hará falta ahora convencer a los consumidores de café de que vale la pena pasar unos minutos más en la cocina, con tal que los productores obtengan un mejor rédito por sus cosechas.